Hola a todos y bienvenidos a las clases de Reddint. Hoy vamos a conocer el programa Powerpoint. Voy a acceder a él desde el icono. Deciros que yo tengo la versión 2016 pero las versiones anteriores no varían mucho, con lo cual no vais a tener ningún problema. Bien, una vez que se abre el programa, lo primero que nos van a aparecer son los 10 últimos trabajos o proyectos que hemos abierto o sobre los que hemos trabajado. Tenemos la pestaña de los recientes y tenemos la pestaña de anclados en las que yo tengo un elemento anclado. ¿Cómo hacemos esto? Si yo simplemente marco en la chincheta que aparece aquí, nos lo va a poner en la opción de anclados o de favoritos. Podría quitar simplemente desmarcándolo. Bien, voy a abrir el plan de presentación, que es el primero que tengo y aquí tengo un proyecto que si veis en la parte de abajo pone que son 51 diapositivas. Puedo ir marcando las diapositivas en la que me quiero poner. O moverme con las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo. Y bien, vamos a conocer qué es PowerPoint. Es un programa para presentar diapositivas. Y pertenecen todas estas herramientas a Microsoft Office. Es decir, que si conocemos también dentro del paquete Office, Word o Excel, puede ser que nos resulte mucho más sencillo porque la interfaz es muy similar. Tanto a nivel de pestañas que son muy parecidas como los iconos que contienen. Bien, con PowerPoint vamos a poder hacer nuestras presentaciones y nos van a suponer un refuerzo a la hora de exponer. También a la hora de imprimir fichas si tenemos que realizar algún trabajo o hacer una presentación de manera dinámica. Es decir, con herramienta multimedia. Podemos hacer un vídeo en el que incluya audio o incluya gif animados, etc. Y bien, en cuanto a los contenidos de hoy, vamos a ver la introducción. Vamos a conocer la interfaz, viendo los iconos para ver las vistas que hay. Vamos a guardar un trabajo y vamos a aprender a incluir un texto en un documento. Bien, vamos a ir a la parte superior y en la esquina inferior aparecerá una serie de iconos que son accesos directos. El primero de todos, que tiene forma de disquete, es para guardar el documento. También lo podemos hacer desde la pestaña Archivo Guardar. Tenemos la flecha de deshacer. Si tenemos algún paso atrás, es decir, si yo elimino una ficha sin querer, le doy a suprimir. Le doy a rehacer con la flecha de deshacer. Tenemos el paso contrario en rehacer este paso. Y el siguiente icono viene a decirnos que es el acceso a la presentación para visualizar nuestras diapositivas. O también le podemos dar con el teclado a la tecla F5. Vamos a probarlo. Aquí tenemos una presentación en la que hay movimiento. En el texto hay una transición entre diapositiva y diapositiva. Tenemos un gif animado en el que también incluye el sonido del teclado. Aparecen una nueva ficha con un gif animado explicando el contenido. Aparecen nuevos textos. Textos animados con un gif, etc. Para salirnos de esta presentación tendremos que darle al botón de escape. Bien, para añadir más iconos en la parte de acceso rápido, tenemos un desplegable y podemos aquí incluirlo. Si yo por ejemplo marco ortografía, me va a aparecer el icono para hacer nuestras correcciones ortográficas en la parte de arriba. En cuanto a las pestañas, pues bueno, las iremos viendo más adelante. Sobre todo quedaros con inicio e insertar, que son las que vamos a utilizar para añadir nuevas diapositivas y para insertar tanto imágenes como audios. Lo veremos más adelante. Diseño a la hora de crearnos un trabajo. Ahora lo vamos a ver. Transiciones de efectos. Animaciones y cómo presentar las diapositivas. Que esto lo vamos a ver, también lo tenemos en la parte de abajo. Podemos ver tanto una presentación como la que acabamos de ver desde el principio, desde la diapositiva número 1 o desde la diapositiva actual. Si yo me encuentro la número 3, pues me va a ofrecer la vista desde ese punto. Una presentación en línea, etc. En la parte de abajo de la pantalla, a la derecha, tenemos también las maneras de visualizar nuestra pantalla. Es decir, yo ahora mismo estoy trabajando con la vista normal de pantalla. Pero si yo le doy a la siguiente, nos va a clasificar las diapositivas. Vamos a tener una visión general de todas las diapositivas de forma esquemática. Cuando tenemos muchas, pues puede ser muy útil. Aquí podemos ver las que tienen una estrellita que tienen efectos. Y en la siguiente opción tenemos el modo lectura, para poder hacer una visualización de todas las diapositivas. Y nuevamente tenemos la presentación completa de diapositivas en el siguiente icono, que es el mismo que tenemos en la parte superior. Voy a volver a la vista normal, que es el primer icono, y a continuación tenemos el zoom, para ampliar nuestra pantalla o reducirla. También lo podemos hacer con el botón, con la tecla de control del teclado y la rueda del ratón. Como mejor nos resulte. Y luego, el último icono, que viene en la esquinita inferior derecha, es para ajustar la diapositiva todo lo que se pueda en la pantalla. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo que está en proceso. Voy a ir, por ejemplo, a la diapositiva número 4. Aquí abajo hay una opción que se llama notas. Yo puedo ir añadiendole una serie de notas. Aparece aquí una ventanita. Yo voy a añadir, insertar texto del trabajo. Bueno, yo ya sé que cuando voy a esta diapositiva, sé que tengo que incluir este texto. Si yo me voy ahora a otra diapositiva, esta anotación no me va a aparecer. ¿Qué me molesta porque me reduce el espacio? Bueno, simplemente le vuelvo a dar a notas y me lo va a ocultar. O, bueno, en este caso lo voy a eliminar, para que no quede... En la siguiente opción de comentarios, lo que me va a hacer son valoraciones o anotaciones globales de todo el trabajo. Yo, si a lo mejor comparto el trabajo, me tiene que evaluar alguien, me añade aquí el comentario y se quedaría reflejado. Bien, más cosas. Vamos a ver ahora en la pestaña de archivo. Voy a marcar ahora la pestaña de nuevo. Os voy a mostrar las opciones que nos ofrece PowerPoint a la hora de crear un proyecto. Tenemos una serie de fichas o de modelos que podemos utilizar cuando queremos realizar un trabajo. También los tenemos en las presentaciones, por temas, educación, etc. Yo voy a buscar algo concreto y voy a poner, por ejemplo, animales. Y me voy a hacer una búsqueda online de fichas. Bien, me aparece esta serie de presentaciones y yo, en este caso, como no busco nada de colorear ni de calendario, pues a mí me interesaría, por ejemplo, este diseño en el ámbito educativo. Lo abrimos, le damos a crear y vemos que nos abre 11 diapositivas. Aparece un diseño con el título, un modelo sobre el que trabajar, título y contenidos, etc. Podríamos eliminar partes de este documento que no nos interese. Si, por ejemplo, yo estoy aquí y quiero eliminar esta celda, la selecciono, se me va a activar. Veis que aparecen una serie de puntos representados con circulitos que si yo le doy al suprimir del teclado, el botón de suprimir, me lo va a eliminar. Me va a quedar un fondo porque nos está todavía ofreciendo la posibilidad de insertar una imagen nueva. En este caso, si veis, aparecen una serie de iconos que son como accesos directos para no tener que ir a la pestaña superior. Si queremos insertar una tabla, un gráfico, insertar un SmartArt, un modelo 3D, una imagen que tengamos en nuestro ordenador o una imagen en línea. En la pestaña superior tendríamos que irnos para hacer esta misma operación donde pone insertar y vemos que está la opción de imágenes. Si la desplegamos, nos aparece si es del dispositivo o si es de la web. Las formas, SmartArt, modelo 3D y gráficos. Es exactamente lo mismo que nos ofrece aquí de manera mucho más directa. Si yo en este caso quiero insertar una imagen, voy a marcar esta y le voy a decir que voy a buscar en imágenes guardadas. Abro el documento y le doy a la pestaña insertar. Bien, nos aparece ahí, lo podríamos hacer más pequeño o más grande moviendo con la flecha. Que no quiero mantener ninguna imagen, pues simplemente con la tecla suprimir eliminaré al documento. Que quiero que esto tampoco me aparezca. Vuelvo a hacer lo mismo, pincho sobre el vértice de cualquiera de los lados y le vuelvo a dar a la tecla de suprimir. Y así elimino el elemento. Podría hacer lo mismo con el cajetín de texto, etc. Le marco y le vuelvo a marcar y le doy a eliminar. Aquí simplemente para añadir un título, pincharía sobre el diseño del título y lo escribiría. Por ejemplo, cuaderno de verano. Y se mantendría. Que quiero que este texto sea más extenso. Pues estiro de los vértices y lo alargo. Y ya simplemente, bueno, editaría el tamaño. Me iría a la parte de arriba, que cambiaría el formato del texto. Lo vamos a ver más tranquilamente en la próxima práctica. Si quiero añadir un subtítulo, pues volvería a hacer lo mismo. Bien. Vuelvo otra vez a la pestaña de archivo. Y si simplemente lo que quiero es guardar este trabajo tal y como está, pues le daría a guardar. Bien. Le vamos a decir yo en este caso, en la carpeta powerpoint, voy a mantener el nombre cuaderno de verano y le doy simplemente a guardar. Y ya tenemos el documento guardado. Nos va a aparecer en la parte superior el nombre del documento, cuaderno de verano. Ahora voy a ir a archivo y voy a crear un documento en blanco. Simplemente puedo darle aquí desde inicio, presentación en blanco o en la pestaña nuevo. A lo mismo. Abro un documento en blanco y por defecto nos va a salir para añadirle un título o un subtítulo en la parte inferior. En esta nueva versión también nos da ideas de diseño. Si queremos con plantillas originales, las podemos tener aquí. Si no, simplemente lo cerramos. Bien. Partiendo de esta primera, vamos a generar más diapositivas. Nos tenemos que ir al icono que está en la parte superior que pone nueva diapositiva. Simplemente haciendo clic sobre el icono me va a generar una nueva plantilla. Nueva diapositiva es exactamente igual que la segunda. Si lo que yo quiero es que estas plantillas sean en blanco, es decir, que no aparezca el cuadro de título, para insertar un título, tengo que abrir el desplegable y decirle, dentro de las diferentes modalidades de diapositivas, que quiero la diapositiva en blanco. Me ha generado ahora una sí que no tiene nada, a diferencia de la 3 o de la 2. Así que, cuando nos pase eso, si queremos insertar, por ejemplo, una plantilla de diapositiva a la que vayamos a meterle imágenes a un texto, pues a lo mejor elegiría la de comparación. Que quiero eliminar una de las diapositivas porque me parecen muchas. Selecciono la que quiero y le doy al botón a la tecla suprimir. Otra manera de hacerlo es, si yo me pongo, por ejemplo, la diapositiva 4, con el botón derecho del ratón, le diría eliminar diapositiva. Otra de las opciones que nos ofrece el botón derecho, que va a hacer la misma operación, nos da la posibilidad de hacer una diapositiva a partir de esta, o duplicar esta diapositiva. Si yo tengo una diapositiva, lo vamos a ver ahora, en la que le voy a agregar un título, por ejemplo, esto lo voy a eliminar. Acordaros, selecciono el recuadro en el borde y le doy a suprimir. Si yo este elemento, voy a ponerlo más grande para que se vea bien, lo quiero duplicar, botón derecho, duplicar diapositiva. Me va a generar una diapositiva igual, cuando tenemos elementos que nos sirvan para una y otras, pues duplicamos la diapositiva. Si queremos moverlo al final, para que sea la portada y la portada final, pincho y si soltaré el ratón, arrastro. Puedo cambiar el orden de las diapositivas simplemente moviendo y arrastrando. Si ahora, por ejemplo, quiero añadir un texto nuevo, me iré a la pestaña insertar, cuadro de texto, que lo tenemos aquí, y haría un clic, una ventana, diciéndole en qué zona quiero añadir este texto. Por ejemplo, yo voy a poner julio 2020. Con la flecha hago clic y lo desplazo al lugar al que yo quiera. Ya solo nos quedaría guardar el documento. Me voy a archivo y le daría a guardar. En este caso, ya lo tenía guardado anteriormente. Ahora, vamos a conocer las diferentes opciones que nos quedan por ver. Si quisiésemos imprimir, tendríamos que seleccionar la impresora. En este caso, yo tengo en PDF. Me va a generar un archivo que al imprimirlo se convierta en PDF. Le diríamos, si tuviésemos una impresora, la seleccionaríamos desde esta pestaña. Si queremos, en este caso, que las diapositivas vengan dos en cada imagen, pues le puedo decir desde aquí que aparezca dos diapositivas o seis, las que quisiésemos. Si queremos, en vez de en color en blanco y negro, lo marcaríamos aquí. Para compartir, voy a la siguiente opción. Nos da la opción también de guardarlo en la nube, en el OneDrive, o enviarlo por correo electrónico y presentarlo online. Más opciones. A la hora de exportar este documento, nos da muchas opciones de formato. Podemos crear un PDF, simplemente dando a la pestaña, crear documento PDF, que tenemos aquí. Podemos crear un vídeo, si por ejemplo tenemos un álbum de fotos, para mostrárselo a familiares y demás. También podríamos crear GIF animados, guardarlo en formato para CD, crear documentos y cambiar el tipo de extensión. Que en este también nos ofrece una serie de opciones. Por ejemplo, aparte del formato de PowerPoint, podríamos guardarlo directamente como una presentación de diapositivas. De tal manera que al hacer clic, se abriese directamente la presentación. Y ya cabe resaltar en la parte de opciones, abajo del todo de la cinta, a la hora de personalizarlo, el color de nuestra interfaz. Viene por defecto multicolor. Tenemos ahora mismo blanco y naranja. Podríamos decirle que lo queremos en gris oscuro o negro. Si a lo mejor pasamos muchas horas y nos hace daño la vista, pues podríamos cambiarla. Le daríamos a aceptar y ya está. Y este es todo en este primer vídeo de PowerPoint de introducción. En próximos vídeos con diferentes prácticas iremos conociendo mejor el programa. Si os ha gustado, darnos un like o suscribíos a este canal. Y muchas gracias, esperamos que pongáis estos conocimientos en práctica. Seguid formando con Redint Online. Hasta la próxima clase. ¡Gracias!